La idea es invitarlos para el próximo jueves 12, a las 19 horas, en el aula principal de esta universidad, en la sede de Torne, a un seminario, una conferencia que busca sobre todo reflexionar, dialogar, intercambiar posturas con la comunidad en general, con el cuerpo de estudiantes, docentes, periodistas, gente afines a los medios, a la comunidad en general, a reflexionar acerca de los cambios que ha sufrido la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales a través y a partir de la implementación de los DNU del Ejecutivo Nacional. ¿Qué son los DNU? Los DNU son decretos de necesidad de urgencia que dictó el Ejecutivo, el Presidente de la Nación, que establece algunos cambios en unos cuantos artículos de la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los cuales, entre los más importantes, se puede decir que se modificó el tope de licencias o tenencias por parte de los propietarios de medios, la ampliación de cobertura de los cable operadores en las localidades de algunas provincias o del país en general. Entonces, un poco, esos son como los puntos más trascendentales también sobre eso, más allá de que hay otros cambios más, la idea es informar a la comunidad en general y a los medios acerca de estos cambios y también que la gente que viene de Buenos Aires, de la Defensoría del Público, pueda también tomar constancia de esto, porque ellos están organizando justamente para este año un debate que va a tener su centro en la ciudad de Neuquén, que reúne a toda la Patagonia, en la cual, bueno, la idea es hacer apertura, digamos, acerca de esta realidad que ha sufrido ahora la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.